Sí, esto fue ayer, aproximadamente cerca de las 6 de la tarde, es que nos avisan, la primera noticia que tenemos, nos avisan desde la comisaría de Villa Iris, que una persona habría secuestrado a su expareja, hasta ese momento no sabemos que era su expareja, a una persona del sexo femenino, y que se estaría dirigiendo por la Ruta 35, a bordo de un vehículo en Ford Fiesta Verde, en dirección a esta ciudad. A partir de allí, esto habría ocurrido en la localidad de San Martín, en la provincia de La Pampa. A partir de allí, se implementa todo un operativo policial, donde intervinieron distintas dependencias, las patrullas rurales de Torquín y Bahía Blanca, el grupo de apoyo departamental, distrital, CPC, y también de comisarías. Este vehículo no había podido ser interceptado por la policía de La Pampa, y cuando lo visualizaron ya los policías de la provincia de Buenos Aires, y comenzó una persecución, esta persona no acataba las órdenes de distintos puestos que se habían colocado a través de la Ruta 35, no acataba la orden de detenerse, y bueno, solamente los móviles lo seguían, se comenzó una persecución, por una cuestión de prudencia para evitar algún tipo de accidente. Acá lo que se imprimaba era preservar la seguridad, sobre todo de la persona del sexo femenino, y también de esta persona, y también del personal policial, para evitar algún tipo de accidentes. Y esperar hasta que sea el momento oportuno para poder tener la marcha. Esto ocurrió acá en la Ruta 35, el camino sesquicentenario, en la rotonda. Allí, debido al tránsito que era más fluido, y las particularidades de la ruta, se lo pudo interceptar y detener. Una vez allí en el lugar, ya pudimos echar un poco más de luces sobre cómo, de qué era lo que se estaba tratando, y bueno, se identificó a la persona a quien conducía el vehículo, se trataba de Eugenio Francés, y que había, sí, tomado por la fuerza y trayendo, privándola de la libertad, a su ex pareja, una joven de 21 años, con la cual había tenido un vínculo de un año y medio aproximadamente, y esa relación se había terminado en septiembre del año pasado. Esta persona, bueno, obsesivo con ella, pretendía retomar ese vínculo. Esta persona, bueno, ya le había hecho denuncia, por violencia de género, ya había sido víctima de maltratos físicos y psicológicos, e incluso se pudo determinar ahí también que había una provisión de acercamiento de Francés hacia la joven. ¿Estaba armado? Él tenía una navaja encima, cuando de inmediato se procedió a trasladarlo, se lo aprendió a Francés, se lo trajo hasta acá, hasta la comisaría quinta, se le dio asistencia a través de una ambulancia del 911 en el lugar a la chica, porque estaba con una fuerte crisis nerviosa, no estaba lesionada, se consideró que no era necesario llevarla a un hospital, así que después de ser asistida, también vino a la comisaría. Allí yo me entrevisté personalmente con ella, y ahí nos contó un poco más o menos de qué se trataba todo. Ella el lunes había sufrido la última agresión, hasta ese momento, por parte de Francés, acá en Bahía Blanca. La chica es oriunda de La Pampa, de San Martín, y él es oriundo de Buratovich, pero están viviendo los dos acá en Bahía. El lunes acá en Bahía, ella había sido víctima nuevamente de agresión física por parte de él, y decidió el día martes irse a la casa de su mamá en la localidad de San Martín. Francés lo que hizo el día de ayer, aproximadamente cuatro y media, cinco de la tarde, fue hasta la casa de la madre, fue a buscarla, como ella no le permitía el acceso, ella estaba sola, como no le permitía el acceso, Francés ingresó con violencia, rompió una puerta, ingresó a la casa, la amenazó con esa navaja a ella, y la subió por la fuerza al vehículo. En un descuido de él, cuando estaba subiendo los bolsos de esta chica, ella alcanzó a avisar a un allegado ahí en La Pampa, en San Martín, y esta persona alertó a la policía de La Pampa. Allí fue donde ya se implementa este operativo policial, que es el que yo le estaba comentando en principio, y bueno, una vez acá se pudo determinar de qué realmente se trataba, que era un hecho que se estaba tratando de la expareja y un hecho de violencia de género.